Música Coca-Cola Presenta Exoficial Mayor de Río Verde autorizó la colocación de 54 estructuras en los camellones de Río Verde Hoy son obsoletas y estorbosas Entregan prótesis a habitantes de comunidades a través de DIF Municipal Con múltiples carencias, cumple 46 años de servicio el CONAFE Del 13 al 17 de septiembre celebrarán Fiestas Patrias 2017 en Ciudad Fernández Motociclista muere al ser arrollado por automovilista Los hechos en el Boulevard Ferrocarrilero Policía Municipal aseguró a pistoleros que circulaban en una motocicleta Son investigados por la Policía Ministerial Estas son las noticias más importantes generadas durante el día En su noticiero, edición 21, queda con ustedes Alejandra Sánchez ¿Cómo le va? Muy buenas noches, como siempre ¿Qué le pasó aquí? ¿Se desconectó esto, amigo? Muy buenas noches, como siempre Como siempre y con el enorme, enorme placer de poder ser Déjeme activar esto, con el enorme placer Así que sí, estoy distraída, no creo que estoy Bueno, ya lo dije, ya estamos aquí Y sobre todo le quiero agradecer Al nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21 Que nos acompañe de nueva cuenta En este su noticiero, edición 21 en punto De las 8 y media de la noche Y hasta las 9 Estaremos con ustedes 90 minutos de información oportuna, veraz E imparcial Llegamos, ya lo sabe, a ustedes A través de la señal de Telesistemas Potosinos Canal 21 Y lo hacemos de lunes a viernes Este programa se repite hoy mismo 12.30 de la noche O 0.30 horas de la madrugada Mañana 7 de la mañana Y 3 de la tarde Transmitimos en vivo Desde el estudio A de Guía 21 Y Desde el estudio A de Guía 21 Centenario 278 Altos Casi Esquina Con Porfirio Díaz Bueno, le quiero agradecer también A toda la gente que nos sigue A través de Facebook Noticiero Edición 21 Río Verde En Facebook Noticiero Edición 21 Río Verde Llegamos a todo el mundo Allí en de las fronteras De Río Verde y Ciudad Fernández O Ciudad Fernández y Río Verde Como usted lo prefiera www.noticieroedición21.com.mx Los teléfonos del F-Studio Su estudio Usted los conoce Y yo se lo repito 87-128-58 Para llamadas de voz Y para mensajes de texto O Whatsapp Ya lo sabe 487-121-05-83 Los teléfonos en donde su voz Realmente llega a los medios De comunicación Bueno, vamos a ver Rápidamente Que tenemos En En redes Hoy sí creo que tenemos Muchas redes Mire Bueno ¿Sabe qué? Detiene la policía Escribimos así Municipal de Ciudad Fernández A estos dos sujetos Portaban un arma de fuego Y están siendo investigados Si los reconoce Por alguna fechoría Denúncialos ¿Y sabe qué? ¿Nos fue? No, 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 no Todo el mundo nos dijo Tontos, ignorantes Que si somos tontos Las 24 horas del día O que si descansamos Algún día Digo Yo no quisiera ofenderlos ¿Verdad? Pero Recuerde que la nueva ley Tenemos sistema De justicia penal No permite Que les presentemos Puesto que no están No han sido juzgados Indiscutiblemente Que si yo conozco A cualquiera de estas dos personas Aunque tengan borrosos los ojos Los voy a reconocer El pelo La estructura La Eh Lo formido que estén O sea Claro que los voy a conocer Pero bueno A eso estamos expuestos Y yo le agradezco Dice ¿Y para qué quieren que lo denuncien? Si como quieran Dejan libre por favor Para justicia Ahí pueden Pues sí Melisa ¿De qué sirve denunciar Si la policía Se hacen No sé qué Te hacen perder el tiempo Y a la mera hora Nada Fíjense que Bueno La ley Con Pablo Iban en motocicleta Posiblemente Se han asaltado En Ciudad Fernández Últimamente Se presume Se presume Que así fue Bueno Pues tuvimos una información Que era una persona desconocida Y se actualizó Dicha Dicha información En el ferrocarrilero Entre Centenario Y Matamoros Hubo este lamentable Lamentable Accidente Fue un choque lateral Un vehículo marca Chevrolet Tipo Plataforma Y una motocicleta Curaza y negro De un Que iba Conducida por un señor De nombre Hugo Lamentablemente Falleció Eri La mayoría de estos accidentes Lo provocó a la gente De los carros Por ir con el celular En la mano ¿Por qué hay en moto No estás imprudente? Porque saben que llevan La de perder Educación vial Pero parejo Amigo Eri ¿Sabes que yo he visto Gente en bicicleta En bicicleta Y con el celular En la mano Los he visto también En moto Y con el celular En la mano De imprudentes A imprudentes Creo que Van parejos Motociclistas Ciclistas Y también Automovilistas Y dice Bueno Dice que Esos Que dejan a los hijos En la escuela Parece que los dejan En un hospital Para un trasplante De corazón No por eso Sale Donde quiera Sé que Que me salió Algo del tema Pero hasta Para cruzar la calle Hay que saber Cómo hacer Y enseñarles A los hijos Igual andar en moto O en carro Lo que sea Aprender a cruzar La calle Caminando Carlos Sí se salió Un poquito Del tema Carlos Que triste Que por una distracción O porque andan Intomados Más seguro Por ser fin de semana Le quitan la vida A un ser Humano A veces Los motociclistas Somos un poco Imprudentes Pero también La mayoría De automovilistas No respetan Ni a ciclistas No se diga En carretera Te rebasan Hasta en curva Exponiéndote A aventarte Abajo de la carretera Que descansa En paz Mire Hace un ratito Cuando venía Rumbo a este estudio Como siempre Me encuentro gente Que van En sentido contrario En bicicleta Y van una mamá Y su hijo Pequeño Y va delante De enseñándole Que se vaya en contra Y el que tiene la culpa ¿Quién es? Y bueno Hay que llamar Pecaciones Este Eh Están circulando Billetes De 500 pesos Y más adelante Nos dan las características Este billete Que vemos Este es el falso Y si lo ve usted Digo ya Porque sabe uno ¿Verdad? Lo ve usted Está ligeramente Chueco Esta línea No le puedo subir aquí Para No ver Este Pero está Está ligeramente Chueco Sobre todo este Eh Además No 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 Lo rompieron No tiene aquí El hilo El hilo Acá está El hilo En donde En donde va El hilo de seguridad No existía El Más gruesa La Eh El papel Más grueso Y ligeramente Más pequeño Te le dan Un montón De billetes Y no te vas a dar cuenta Por eso Le suplicamos Que usted Extrime Precauciones César Los billetes falsos De 500 Poniéndolas contra el sol La parte del medio Del país La parte trasera No coincide Con la parte de adelante Y los caracoles Se distorsionan Tienen Olor a tinta Si los frota Con alguna hoja blanca Se mancha Bueno Más tips Y dice Jesús El billete falso Es el que se encuentra En la parte de arriba Desgraciadamente Difícil De distinguir De manera rápida Solo checándolo Detalladamente Juan Y dice Hasta el cajero Los alienta falso ¿Qué creen? Que sí Ha habido gente Que nos asegura Que les han entregado Billetes falsos En los bancos El ya sé Cómo puede El salencial No se parecen mucho A los billetes Sí Pues hay que observar Mucho El ya sé Víctor Lo golpeas Contra un objeto duro Y se le rompen Las lentes A Diego Bueno Es falso No pues De toda una Viña del señor Esta mañana Se llevó a cabo Una rueda de prensa Para comunicar Las actividades Que se estarán Llevando a cabo Con Con motivo De la semana De la movilidad El presidente municipal De Ciudad Fernández Guillermo Mendieta Reto Al presidente municipal De Río Verde A llegar en bicicleta El día 21 22 Perdón El día 22 De septiembre Que es el día De Que se conmemora Máximo Y porque además Un día más Todos los días No creo Que vivían Muy lejos De la presidencia Marcelo Hasta creen Que Ramoncito Va a aceptar Si él nació Cansar Uy mi vida Te platicaría yo Julio Mejor nos retamos A que caigan Con la delincuencia No que anden Con jueguitos De andar En vicio Bueno Mario Los Ángeles O Fernández Si le robaron A esta amiga En la calle Hidalgo En la calle Hidalgo A que le gusta Veinte metros De la difusora Ahí en el mero Mero centro Se metió Un asaltante Tengo la foto No voy a quitar El screen Para pasar La foto De este Fulano Que nos están Enviando También Por lo mismo Ahora le quisiera Ver los puro cuentos Dice Bueno pues Así las cosas Pues Les recordamos Estamos viviendo Lamentables tragedias Del jueves El jueves Por la noche El temblor Que pareció Un terremoto Que azotó A Oaxaca Chiapas Y Tabasco Están Ellos están Necesitando De nuestra ayuda Han difundido Una cuenta Se me hace Mucho más práctico Ir a depositar 100 pesos Lo que usted pueda Porque Si usted lleva Latas Sale mucho más caro Creo El transporte Y el traslado A que se deposita En una cuenta Yo si creo En la Cruz Roja Mexicana En la de México Si creo Están En una cuenta De Bancomer Están Depositando Y está muy fácil La cuenta Son 440404040406 Esa es la cuenta En Bancomer Es un fideicomiso Para ayuda De nuestros hermanos En desgracia Pues ojalá Todos podamos Cooperar con algo Con algo Lo que sea 100 pesos 50, 200 Lo que sea Posible Pero Bueno pues Estamos viviendo Esas Esas desgracias Que han azotado La madre naturaleza Claro que nos está Nos está diciendo Que nos Hemos Que la hemos Tratado mal En fin Vamos a mensajes No le cambié Tengo Tengo un audio Que le voy a presentar Más adelante Me hicieron llegar Un audio Acerca de un Perifoneo Que presentaron El día de ayer En el refugio He estado Me falta Verificar Solamente con una Autoridad Porque Pues hasta donde Tenemos conocimiento No hay ninguna Demanda Ni denuncia De intento De secuestro Ni nada Y bueno Más adelante Se lo voy a presentar No le cambié Regresamos No sin antes Recordarle Lo que usted Lo que usted de sobra Sabe Que yo soy su voz En los medios De comunicación Volvemos Ampliamos las oportunidades De superación E integración A los potosinos En desventaja Con la apertura De más comedores Comunitarios Garantizamos una buena Alimentación A pequeños estudiantes De comunidades rurales Con el comedor Pues ya vengo Todos los días A comer con mi familia Y ahora que Que mis niños Desayunan aquí En el comedor Ya no andamos En ayunas Y les va mejor En la escuela Con la dotación De más unidades Y la ampliación De rutas De transporte especial Para personas Con discapacidad Aseguramos su asistencia A sus terapias De rehabilitación Soy mamá De una niña Que tiene Paralífero Cerebral infantil Y ahora con este transporte Es más cómodo Ya no faltamos A la terapia Con el programa Bici con rumbo Brindamos a estudiantes De educación básica La posibilidad De trasladarse A sus centros De estudio De manera más rápida Y segura Soy la abuelita De dos niñas Que del diario Hacen el recorrido Para llegar a la escuela De cuarenta minutos Ahora con estas bicicletas Ya no caminan mucho Tienen más tiempo Para desayunar bien Con una buena alimentación Con lices Con rumbo Con apoyo Y rehabilitación Salud Y va bien Salud 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 Bueno, muchísimas gracias Tengo en la pantalla Y mire Esta Esta Publicación La pone la persona afectada, la pone la persona afectada en una página, se llama Cosas de Chicas en Río Verde y dice, este tipo se acaba de meter a robar a mi tienda y amenazó a mi muchacha, ella se salió a pedir ayuda y él se metió hasta atrás del mostrador y se llevó lo de la venta, se los digo para que se cuiden de este sujeto. Y bueno, ella sube en Face, ahí está el sujeto, fue hoy lunes a las 15.41 horas con 59 segundos, ahí lo está usted viendo a este tipo, repito, estas imágenes son tomadas del Facebook, aquí supongo que la empleada ya va para afuera amenazada por parte de este fulano y el fulano, aquí lo vuelve usted a ver, es el que tomó, bueno, me imagino que aquí es cuando la está amenazando, pero aquí se lo dejo por si digo, de repente uno los conoce, ahí está, creo que así o más claro. Bueno, pues y eso que no pasa nada, y eso que no pasa nada en el centro de Río Verde. Bueno, vámonos, vamos con la siguiente información lamentable, muy lamentable muerte, tuvo un motociclista. La noche del sábado el sistema de emergencia 900 Sol se recibió el reporte de un accidente en el boulevard ferrocarrilero, el sistema alertó a las corporaciones de rescate y a la policía municipal y estatal, como primer respondiente llegó la policía municipal. Alrededor de las 9 y media de la noche del sábado fue necesaria la presencia de socorristas de la Cruz Roja al boulevard ferrocarrilero para brindar los primeros auxilios a un motociclista que había sido atropellado por un vehículo. Los socorristas informaron a los agentes que el motociclista había perdido la vida casi de manera instantánea debido al impacto de su cabeza con el pavimento. Oficiales de la policía municipal custodiaron el lugar en espera de la policía ministerial y peritos sin criminalística. El motociclista fue identificado como Hugo de 43 años de edad y con domicilio en el boulevard ferrocarrilero. Testigos de los hechos dijeron que el presunto culpable del accidente se dio a la fuga. Se trataba de un vehículo compacto color rosa. En el lugar fue asegurado Raúl de 40 años de edad como presunto partícipe en el accidente, quien mencionó a los agentes que el conductor del vehículo rosa le cerró el paso al motociclista, lo que originó que el conductor de la moto chocara con su camioneta y se diera el lamentable hecho. Cabe hacer mención que el conductor de la camioneta en ningún momento se dio a la fuga. Regresó para ver el estado del motociclista, a quien encontró mal herido y minutos después perdiera la vida. Personas de peritos de la Subprocuraduría de Justicia para la Región Media ordenaron el traslado del cuerpo sin vida al CEMEFO para la autopsia de rigor. Bueno, pues muchísimas gracias. A propósito, quiero enviar un fuerte, fuerte abrazo a la señora Güera, a la Güera Anaya, a la señora Güera Anaya, que cada noche nos ve. Muchas gracias, señora hermosa, preciosa que es usted. Pero bueno, vámonos, vamos con la siguiente información. En Ciudad Fernández, la policía municipal detiene un par de sujetos en que en moto portaban un arma de fuego. La tarde del domingo en recorrido de seguridad y vigilancia por parte de la policía municipal de Ciudad Fernández aseguraron a dos motociclistas, conductor y acompañante. Al realizarles una revisión corporal, a uno de los sujetos le encontraban una pistola bajada en la cintura, por lo que fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público del Juego Federal. Al respecto, habla el director de la policía municipal, José Juan Herrera Sierra. Sí, mira, dentro del recorrido de seguridad y vigilancia que se realizan aquí por parte de la dependencia, observaron a dos personas a bordo de una motocicleta, la cual no traía luces ni delanteras ni posteriores. Eso pues ya indica una cuestión de una infracción, porque pues lo que metieron en la noche, les marcan el alto, intentan retirarse, pero fueron interceptados metros adelante. Se le indica al conductor la falta que realizó al reglamento de tránsito al circular sin su luz, ¿verdad?, así como el copiloto pues sin casco, por ahí se ponen un poco agresivo, intransigente, entonces le realizan una revisión a esta persona, encontrándole al copiloto, a la persona que iba, copiloto no más bien a la persona que iba acompañante, un arma de fuego bajada a la cintura, por el motivo por el cual fue asegurado y puesto a disposición del autor correspondiente. La policía ministerial ya investiga si estos sujetos son partícipes en los asaltos que se han presentado días atrás. En ese sentido yo no puedo decir que sí o no, porque nosotros lo hacemos conforme a lo que es la ley, que es la aportación del arma de fuego, y se ponen a disposición. Ya por ahí las autoridades correspondientes en cuanto a lo que es a la coordinación existente, nosotros damos de conocimientos a otras autoridades para que a su vez ellos hagan su trabajo de investigación, y si existe alguna responsabilidad de estas personas en algún hecho delictivo, pues sean ellos los que se encarguen de aportar los datos a la carpeta de investigación, para que la propiedad pueda ser lo conducente en cuanto a darles seguimiento a esto. Invito a la ciudadanía a denunciar si los reconoce, ya ha sido víctima de estas dos personas. Desde luego, sí es importante la denuncia, fue un papel muy importante eso, porque sin esas denuncias, a veces las autoridades se ven imposibilitadas. Por eso mucha gente dice, los agarran y los dejan salir. Pues es que no el sistema penal así lo manifiesta. Si no existe una denuncia, si no existe un indicio, si no existe algo que relacione a esta persona con un delito, pues no puede ser remitida ante un juez o ante el control. La mañana de este lunes tocó al área de la sindicatura dirigir los honores a la bandera. Al término de los honores, la síndico municipal Celia Rosalba López Carranza, habló respecto al trabajo que se realiza en la sindicatura, el cual lo conforma la síndico, un jurídico y una secretaria. La representación jurídica del ayuntamiento en los asuntos en que se se aparte y en la gestión de los negocios de la hacienda municipal. Vigilar la correcta aplicación del presupuesto municipal. Asistir en coordinación con el Contralor Interno a las visitas de inspección que se hagan a la Tesorería Municipal. Vigilar con la oportunidad necesaria que se presente al Congreso del Estado en tiempo y forma la cuenta pública anual. Asimismo, cerciorarse de que se ordene la publicación de los estados financieros mensuales. Legalizar la propiedad de los bienes municipales e intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del municipio, en coordinación con la Oficialía Mayor o Tesorería. Asistir puntualmente a las sesiones del Ayuntamiento y participar en las discusiones con voz y voto. Refrendar con su firma, conjuntamente con la del Presidente Municipal y la del Secretario, los contratos, concesiones, convenios que autorice el Ayuntamiento. Intervenir como asesor en las comisiones que se le asignen dentro del Ayuntamiento. Además, brindar asesoría a los ciudadanos del municipio para que logren conciliar las problemáticas a las cuales se enfrenten. Asimismo, otorgar constancias o testimoniales de bicicleta o de concubinato para poder apoyarlos en los trámites. Y esta mañana, también durante los honores de Río Verde, se hizo entrega de dos prótesis. Durante la ceremonia de honores a la bandera de este lunes, el Gobierno Municipal, en coordinación con el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia en Río Verde, entregaron, esta mañana, dos prótesis a hombres de escasos recursos de diversas localidades, beneficiando al señor Agustín García, originario de Progreso, y a Evaristo Hernández, de la Comunidad del Jabalí. El Secretario General del Ayuntamiento, Rubén González Juárez, dijo que es una responsabilidad del Gobierno apoyar a los grupos vulnerables. Dando atención a los derechos humanos de toda persona, para que tengan las mismas oportunidades de progresar que todos los demás. En base a lo anterior, y de acuerdo al establecido en el Eje 3 de nuestro Plan Municipal de Desarrollo, con enfoque en derechos humanos cercano a la gente, Río Verde incluyente y con educación de calidad, en cuyo objetivo buscamos implementar una política integral que comprenda todos los aspectos humanos, sociales y educativos en los que las personas se ven inmersas, a través de normas legales, instituciones, programas y acciones. Derivado de lo anterior, este día, haremos entrega de una prótesis transfemoral izquierda en beneficio del señor Agustín García García, del Ejido Progreso, la cual tuvo un costo de 20 mil pesos, así como de una prótesis para miembro pélvico derecho, en beneficio del señor Evaristo Hernández, del Ejido El Jabalí, misma que tuvo un costo de 15 mil pesos. En ambos casos, se contó con el subsidio del DIF estatal, del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, así como del DIF municipal, aportando a los beneficiados solamente 2 mil 800 pesos en el primero de los casos, mientras que en el segundo, solo 87 pesos. Juan Manuel Carreras arranca la segunda edición del Wericuta Bike, Real de 14, San Luis Potosí. Con la participación de 1.250 ciclistas nacionales y extranjeros, el gobernador del estado, Juan Manuel Carreras López, arrancó la segunda edición del Wericuta Bike, competencia que se convierte en una de las más importantes del país y apuntala a la entidad como un destino de altos eventos deportivos. Acompañado por la presidenta de la Junta Directiva del Sistema Estatal DIF, Lorena Valle Rodríguez, el mandatario potosino sostuvo que este evento de ciclismo de montaña consolida a San Luis Potosí como un referente en la realización de eventos y competencias de alto nivel. San Luis Potosí ha tomado gran fuerza como un destino turístico-deportivo, siendo muy atractivo para las personas que gustan de las competencias de ciclismo, atrayendo así una gran derrama económica para el municipio anfitrión, así como para los municipios vecinos, viéndose beneficiadas la industria hotelera, comercial y gastronómica, aseguró ante los competidores. Puntualizó que esta competencia dejó una derrama económica por 3 millones de pesos, la cual impulsa el desarrollo integral de la entidad, por lo que destacó que se incrementó en más de 500 competidores para llevar a 1.250 atletas a la montaña. Este evento fue organizado por la Asociación de Ciclismo de 14, a través de Thomas Peters, en coordinación con la Federación Mexicana de Ciclismo, en recorridos de 50, 100, 150 kilómetros, y el municipio tuvo una ocupación hotelera al 100%. Bueno, pues así, así las cosas, y por cierto, de ahí uno de los campeones es Efraín Escalera, logró traer en su categoría un primer lugar, excelente deportista Efraín Escalera. Del 13 al 17 de septiembre serán los festejos patrios en Ciudad Fernández. El presidente municipal de Ciudad Fernández, Guillermo Mendieta Méndez, dijo que será del 13 al 17 de septiembre, en que Ciudad Fernández se estén llevando a cabo las fiestas patrias, comenzando con el acto cívico, el día 13, en la plaza principal. Haciendo una atenta invitación a toda la ciudadanía, para que asistan a las actividades artísticas, culturales, deportivas, que vamos a tener en Ciudad Fernández, del 13 al 17 de septiembre. El día 13 tenemos lo que es un acto cívico, en conmemoración de los niños héroes de Chupultepec, en la plaza principal de Ciudad Fernández. A las 9.30 tendremos un encuentro de bandas de guerra, aquí mismo en la plaza principal, y el día jueves, que es 14 de septiembre, tenemos un concurso previo de canto popular, ahí se haría una primera etapa, que es una presentación de lo que es este concurso, será a las 7 de la noche, en la plaza principal, en donde participarán jóvenes y niños de las diferentes escuelas, que ya se lanzó una convocatoria, ya la tienen los maestros por ahí en las escuelas, y es la presentación de los niños que van a participar. Y el día jueves, bueno, ese es el día jueves, a las 7 de la noche, el día viernes, 15 de septiembre, a las 8 de la noche, es presentación de un grupo de danza, igual aquí afuera de la presidencia municipal, y luego una presentación artística de un mariachi, Azares de mi tierra, que es ahí mismo en el escenario, frente a lo que es el palacio municipal, y a las 10 de la noche, inicia, pues bueno, antecedentes históricos y demás, referente al día, de lo que es el grito de independencia, a las 10.45 inicia el acta de la lectura, del acta de independencia, y pues bueno, por lo tanto, posteriormente, el grito de independencia. A las 11 de la noche, es la presentación del conjunto Selección Norteña, terminando ya lo que es el grito, a las 11.50, una topada de Huapango, donde estarán el señor Pánfilo Oviedo, y sus huapangueros, contra el señor Fidel Cruz, y sus huapangueros, será en la plaza principal, y pues bueno, ahora sí que ese tipo de eventos, de topada, es tradicional, y pues bueno, es a lo largo de la noche. El sábado 16 de septiembre, será el desfile, en conmemoración del aniversario, de lo que es la independencia, y a las 8 de la noche, estará en la plaza principal, la presentación artística, del ballet folclórico, Plateros, de Fresnillo, Zacatecas, y que pues bueno, se le invita a toda la ciudadanía, a este tipo de actividades, terminando, el ballet folclórico, estará un encuentro, de bandas tradicionales, banda de música, será la banda Labrador, contra la banda MR, ahí en el kiosco, de la plaza. El domingo 17 de septiembre, es la final, del concurso de canto, popular, que será, en la plaza principal, que estará muy bonito, porque todo es, el concurso de canto, es canto mexicano, música popular mexicana, y pues bueno, todo ad hoc, a este mes pasado. La seguridad, está garantizada, dijo el Edil, Mendieta Méndez. Es el secretario, del Consejo de Seguridad Pública, Municipal de Río Verde, quien también funge, como secretario, del Ayuntamiento, licenciado Rubén, González Juárez, quien invita, a denunciar, los actos delictivos. Ante la ola de robos, que se han suscitado, en los últimos días, en el municipio de Río Verde, y de los cuales, no hay denuncias, pero la población, se entera, por las publicaciones, de los afectados, en redes sociales, el secretario, del Consejo de Seguridad, licenciado Rubén, González Juárez, dijo, que hay que denunciar, publicarlo, en redes sociales, no ayuda, para iniciar, carpetas de investigación, por parte, de la autoridad, correspondiente. Mira, pues, nosotros no contamos, con una policía, cibernética, aquí, lo hemos reiterado, en múltiples ocasiones, que se tienen que acudir, en caso de que exista alguien, que les hayan, en este caso, robado, que les hayan, en este caso, pues bueno, desde la vía pública, en las viviendas, etcétera, etcétera, que acudan, a la autoridad ministerial, para el efecto, de que se inicie, la carpeta de investigación, y que, pues, en este caso, se pueda dar, con los presuntos responsables, y además, de esto, también, hay que considerar, que le sirve a la autoridad, en materia de seguridad, para que se genere incidencia, y que sepan, precisamente, qué puntos, es donde están suscitándose, estas situaciones, si no se conoce, si no se tiene, la certeza de la denuncia, desconocemos, en este caso, de manera oficial, dónde se están generando, los incidentes, si es que así lo fuera, y en ese sentido, es por eso, la importancia, de que acudan, que se señale, hay un teléfono, que es el 911, para el efecto, de que se pueda hablar, y que cualquiera, de las autoridades, que confluyen, en este sistema, es decir, la policía municipal, la policía del estado, la policía ministerial, PFP, ejército, se puedan constituir, y en este caso, puedan realizar el trabajo, como debe de ser, si usted fue víctima, de los amantes, de lo ajeno, ponga su denuncia, es el método, a seguir, cuando fue víctima, de un hecho ilícito, ¿quiénes han sido sus traídos? Bueno, y en ese momento, de manera inmediata, este, hay que, hablar, en ese sentido, al 911, para que se solicite, la presencia, de la policía ministerial, inicie precisamente, lo que es, el tema de la indagatoria, y es importante, que se haga, sabemos, que muchos, las personas, por, quizás, evitarse, la situación de ir, a lo mejor, esa situación, de pensar, que no se va a hacer nada, es lo que, les quite, las ganas, de acudir, ante la autoridad, pero la verdad, es que tienen que confiar, en la autoridad, para que esta, haga su trabajo, es la única manera, de que esta, la pueda realizar, a través de la denuncia, puedo repetir, el 911, en ese sistema, confluyen, todas las corporaciones, en caso, de que inclusive, haya sucedido, ya, sea suscitado, ya el robo, no obstante ello, hay que solicitar, la presencia, de la autoridad, para que realice, su trabajo, en rueda de prensa, se dio a conocer, las actividades, que se estarán llevando a cabo, dentro de la semana, de la movilidad, en esta reunión, estuvo presente, el delegado, del Instituto Potosino, de la Juventud, Uriel Juárez, el presidente municipal, Guillermo Mendieta, y jóvenes, de una asociación civil, Piñón, el municipio, de Ciudad Fernández, es el tercer municipio, a nivel nacional, que participa, en esta semana, Internacional de la Movilidad, es una iniciativa europea, sabemos que en Europa, y la bicicleta, se utiliza más, como un medio, de transporte urbano, entonces, hacerle, informarles, que el municipio, de Ciudad Fernández, es el tercer municipio, en México, que se suma, a estas actividades. ¿Qué es lo que tenemos, el día de hoy? Es una campaña, que se llama, Semana Internacional, de la Movilidad, en Ciudad Fernández, esta campaña, quiero, me da mucho orgullo, decirles, que desde el año pasado, la estamos realizando, y logramos que, los municipios, de Río Verde, y en este año, por primera vez, Ciudad Fernández, estuviera registrado, en, esta actividad, que se realiza, en los países, europeos, anteriormente, solo participaban, Estados Unidos, y Canadá, y es un orgullo, decir que, México, está representado, por estos dos municipios, son primeros, en toda Latinoamérica. A continuación, la primera actividad, que tendríamos, planeada, para esta semana, se llama, Bikes vs. Cars, esta consiste, en un documento, le quiero compartir, y agradezco, agradezco muchísimo, a, los televidentes, a ustedes, que, pues, que tienen confianza, en nosotros, nos enviaron, un audio, para preguntar, que tan cierto es, ya que, se estuvo, haciendo un perifoneo, lo que usted va a escuchar, nosotros no lo estamos hablando, se lo estoy poniendo, y, ya luego le explico, escuche. A sus hijos, a la entrada, y salida de la escuela, ya que se han suscitado, intentos de secuestro, atentamente, comerciantes unidos, de El Refugio. Pues, mire, ¿por qué se lo comento, y por qué lo traigo a colación? Porque es bastante delicado, el asunto, nos dimos a la tarea, de preguntar, en la subprocuraduría, no hay ninguna denuncia, ninguna denuncia, en las instancias, a las que debieron, de haber ocurrido, según me dicen, que el supuesto, se debió, a que una señora, del kinder, que está en el monumento, mandó a su amiga, y vecina, por su niña, pero como no llevaba a FED, de identificación, de la menor, pues por protocolo, de seguridad, no le entregaron a la niña, digo, como debe de ser, pero escucharon el diálogo, varias personas, y bueno, pues de ahí, salió el rumor, y la verdad, es una, pues es una gran, irresponsabilidad, pues difundir, causar pánico, entre la población, con algo inexacto, es muy común, que digamos, que es que supe, que escuché, que me contó, que la prima, de una amiga, que la tía, no, si dijeron, quien dijo, o sea, no hay fuentes oficiales, no hay denuncias, y atreverse, lo digo con todo el respeto, que toda esta organización, de los comerciantes unidos, pues todos son mis amigos, también no es nada personal, en contra de ellos, lo cierto es que, está bastante delicado, atreverse, a perifonear, atreverse, a, pues repito a usted, a sentar, a abrir una alarma, de manera innecesaria, va a pasar como, cuando el lobo, y el niño, se acuerda, que el niño, le gritaba a la comunidad, ahí viene el lobo, y ahí viene el lobo, y corría toda la comunidad, huyendo de lobo, y un día, que de verdad, venía el lobo, no le hicieron caso al niño, y entonces, sí se los comió, bueno, pues que no nos vaya a pasar, que el día, que realmente, haya que, levantar una alarma, no les vayan a creer, es bastante serio, el asunto, gracias a quien, me lo proporcionó, y sobre todo, le repito, preguntamos, en su procuraduría, preguntamos, en seguridad pública municipal, preguntamos, en las instancias correspondientes, y no hay, ninguna denuncia, voy a mensajes, no le cambie, regresamos. El Servicio Meteorológico Nacional, le informa el pronóstico del tiempo, para este 11 de septiembre, para hoy, persistirá viento del norte, con rachas mayores, a 50 kilómetros por hora, sobre el litoral del Golfo de México, y la península de Yucatán, y superiores a 60 kilómetros por hora, sobre el Istmo, y Golfo de Tehuantepec, por otra parte, la onda tropical número 33, asociada a una zona de inestabilidad, con potencial ciclónico, continuará su desplazamiento, hacia el occidente, y dejará de afectar, gradualmente al país, a su vez, una zona de inestabilidad, con potencial ciclónico, se desplazará al sur, de las costas de Oaxaca y Guerrero, por lo que se mantendrán tormentas intensas en Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, y tormentas muy fuertes en Veracruz. ¡Gracias! Bueno, y ante la terrible desgracia, que están viviendo, nuestros hermanos mexicanos, de Oaxaca, de Chiapas, de Tabasco, y también, también, ellos fueron por un terremoto, por un temblor muy fuerte, un sismo de 8.2, que sucedió, que el jueves anterior, casi a las 12 de la noche, bueno, Veracruz, no se queda atrás, Veracruz también ha sido víctima, de los oleajes, de la lluvia, del huracán, voluntariado, de la Secretaría de Salud, en el Estado de San Luis Potosí, están acopiando. Es el voluntariado, de salud, en San Luis Potosí, quien en coordinación, con diversas dependencias, a partir de este día, abrieron, centros de acopio de víveres, para las familias, damnificadas, por el terremoto, del jueves 7 de septiembre, que se dejó sentir, y causó daños, en varios estados, de la República Mexicana, en Río Verde, los víveres, se recaudarán, en la entrada, de urgencias, del Hospital General, y en la jurisdicción, sanitaria número 4, desde hoy, y hasta el viernes 15 de septiembre, habla, el doctor, Hernán Rodríguez Pesina, director, del Hospital General, de Río Verde, antes que nada, pues queremos agradecer, el espacio, que nos dan, ustedes, como medios de comunicación, y pues, la siguiente, rueda prensa, que se hace, aquí en Río Verde, a través del Hospital General, de Río Verde, y la jurisdicción, sanitaria número 4, pues es para, darles a conocer, una colecta, de alimentos, no perecederos, que se está realizando, por los damnificados, del sismo, y por las pasadas, inundaciones, que se han venido dando, en el país, y pues el voluntariado, de San Luis Potosí, a través de los servicios, de salud, pues nos convocan, para unirnos, a esta colecta, y pues se nos ha designado, a nosotros, como Hospital General, de Río Verde, y a la jurisdicción, sanitaria, como centros, de acopio, esto es para, dar la invitación, al público, en general, para, informarles, que nosotros, como hospital, nos estaremos, comportando, como un centro de acopio, en donde, nos podrán, traer sus, sus alimentos, para recibirlos, y posteriormente, entregarlos, a nivel central, y después, distribuirlos, de manera, federal, estamos pidiendo, la colaboración, del público, en general, para, apoyarnos, en cuestiones, como son, agua embotellada, leche en polvo, azúcar, café soluble, aceite, y alimentos, enlatados, estos productos, los estaremos, recibiendo, nosotros, aquí, en el hospital, general, de roberde, por la entrada, ambulancias, en la caseta, de vigilancia, que está, por la entrada, de la calle, gama, tendremos, un horario, de las 24 horas, del día, para que la gente, pueda, acudir, con su ayuda, y las estaremos, recibiendo, a partir del día, de hoy, y hasta el día, viernes, esto, le repito, es, para unirnos, a la colecta, que se está, realizando, por los servicios, de salud, y esperemos, contar con el apoyo, pues, de, de la comunidad, de aquí, de Río Verde. Y de esto, ¿quién se hace, responsable? ¿el que lo atropella? ¿el dueño del animal? ¿o el que limpia, el camellón? Ya es una constante, en las calles, y bulevares, de Río Verde, encontrar, animales muertos, en esta ocasión, frente a un local, de comida, bajo la lluvia, o el sol, con fétidos, olores, ¿quién es, el responsable? ¿qué cosas, no? A nadie le sirven, a todos le estorban, dice el director de comercio, en Río Verde, Salvador, Álvarez, Estas estructuras, solo dan mala imagen, ya tienen más de tres años, y son casi nulos, los comerciantes, u empresas, que se publicitan, en estos espacios, que conforme pasan los días, se vuelven estorbosos, en las calles, no le digo, que cosas, usted, se queja del trabajo, pero al ver a estas personas, en las alturas, entre cables de alta tensión, el cual depende de su vida, hay que reconocer la labor, que hacen estos hombres, que se trepan a los postes, para que usted, tenga luz, cable o teléfono en casa, y usted dirá, para eso pago el servicio, pues si, pero no cualquiera lo hace, un reconocimiento, para ellos, no podemos irnos, sin recordar, que un día como hoy, 11 de septiembre, pero del 2001, Estados Unidos, sufrió el mayor atentado, terrorista de su historia, con un saldo, de casi 3 mil muertos, las torres gemelas, de Nueva York, quedaron reducidas, a escombros, tras el impacto, de dos aviones, de pasajeros, secuestrados, por un comando, de Al Qaeda, entre los casi, 3 mil fallecidos, ¿cuántos mexicanos, habrán quedado, lejos de su tierra? hoy, esta es la realidad, del vecino, país del norte, el huracán Irma, ha marcado, de nueva cuenta, un antes y un después, en la historia, de Estados Unidos, en este caso, en Florida, prominente estado, que alberga, a miles de mexicanos, llegó el domingo, el ojo del huracán, con vientos, de 215 kilómetros, por hora, dio un golpe histórico, a sus costas, y luego, empezó a perder fuerza, hasta este lunes, ha quedado rebajado, a categoría, de tormenta tropical, Trump, declara Florida, zona catastrófica, que cosas, el sistema estatal, para el desarrollo integral, de la familia, abrirá esta semana, en sus oficinas, ubicadas, en Nicolás Fernando Torre, número 500, en la colonia Jardín, en San Luis Potosí, en un horario, de 8 de la mañana, a 8 de la noche, un centro de acopio, de alimentos, y artículos, de primera necesidad, para apoyar, a los damnificados, por los recientes sismos, registrados, al sur del país, el gobierno del estado, que preside, Juan Manuel Carreras López, invita a las, y los potosinos, a ser solidarios, y a sumarse a favor, de las familias, damnificadas, la presidenta, de la junta directiva, Lorena Valle Rodríguez, giró instrucciones, para abrir, el centro de acopio, con la confianza, de que la sociedad, potosina, será generosa, y se sumará, para ayudar, Valle Rodríguez, llamó a donar, alimentos, enlatados, y empaquetados, agua embotellada, alimentos, para bebés, artículos de limpieza, y aseo personal, a fin, de hacerle, llegar a las familias, lo prioritario, para cubrir, sus necesidades, básicas, en esta situación, de emergencia, los donativos, se recibirán, en las oficinas, del DIF estatal, Bueno, muchísimas gracias, por continuar con nosotros, y, tengo, tengo varios mensajes, que no había visto, dice, señora, buenas noches, es lamentable, lo que está pasando, en el refugio, debido al inicio, del proceso electoral, el sábado, pasaron, voceando, que están secuestrando, niños, en las escuelas, un tema, muy sensible, y que no se vale, que lo tomen, como bandera, electoral, el provocar, el miedo, en la población, estas tácticas, vienen de la capital, Potosina, por un grupo, ahora, en la presidencia, municipal, de San Luis, capital, el comunicado, pagado, por comerciantes, unidos, no se vale, señora, que siembren, temor, terror, para ganar votos, mejor que hagan, propuestas, ojalá, ya, entiendan, el llamado, bueno, pues, muchas gracias, dice, señora, muy bueno, el evento, patrio del señor presidente, Mendieta, pero que ojalá, y pudiera darse una vuelta, por el refugio, para que vea, cómo están las calles, llenas de hoyos, ya no hallamos, por dónde pasar, dice, otra persona, buenas noches, no es así, señora, la mamá, el papá de la niña, no bastan, estamos cansados, y hartos, de que la subprocuraduría, no sirve de nada, cientos y cientos, de casos de injusticia, que no proceden, y por favor, pase estos mensajes, también, gracias, claro, si gusta, darme, una entrevista, y me dice, bueno, si a ustedes les consta, con mucho gusto, dígame, a dónde nos vemos, para que los, bueno, para que me dé una entrevista, para que vayamos, y le acompañamos, a cuestionar, a la subprocuraduría, o a la policía, que no hace nada, pero, hasta donde nosotros, investigamos, no hay, ningún tipo, de denuncia, bueno, vámonos con lo siguiente, fuertes, fuertes acusaciones, vierte el director, de giros mercantiles, en contra, del ex oficial mayor, en entrevista, con el director, de comercio, licenciado, Salvador Álvarez Ramírez, habló, de las estructuras, que se encuentran, colocadas, por todo, Río Verde, que invaden, camellones, en gran parte, de la ciudad, y que son, inutilizadas, dijo, el ex oficial mayor, Ulises Rocha, se las auto autorizó, en la administración, pasada, bien, estas estructuras, son de una empresa, llamada, MENZ, de San Luis Potosí, las cuales, maneja, el señor, Ulises Rocha, él, un permiso, por escrito, del gobierno, anterior, para su instalación, en el cual, se especifica, el costo, de cada una, de ellas, en individual, no es propiamente, el montón, en total, en un principio, eran 54 estructuras, de las cuales, se han ido armando, poco a poco, pero también, desde, ante la petición, del mismo, municipio, que quite, todas aquellas, que, impiden, la visión, al automovilista, se les está pidiendo, y se les pone, y se les dice, cuáles son, dijo, que a la luz de todos, está infringiendo, la ley, al colocar estructuras, en los puentes, peatonales, pues estos, son federales, además, es cierto, que él tiene, estructuras, en los puentes, peatonales, las cuales, yo, tengo que decirlo, indebidamente, los puso, porque, porque los puentes, peatonales, son federales, están en vía federal, entonces, ahí, en realidad, solamente, es para promover, acciones, gobierno federal, gobierno estatal, o gobierno municipal, no para, asuntos, meramente, particulares, pues, la sanción, yo quiero decirle, quién se la impondría, y de qué, primeramente, de qué, lo único, que en realidad, pues se le ha pedido, es que la retire, eso se le ha pedido, y si en un momento determinado, no la retira, el gobierno también le dijo, que el gobierno, las iba a quitar, sobre todo, las de los puentes, todavía no las han retirado, pero no la está usando, en este momento, ustedes pueden observar, pueden sacar fotografías, verán que no están siendo usadas, pues yo entiendo, que ya debía el gobierno, de cuándo haber actuado, pero a quién le corresponde, entiende, no es propiamente a comercio, a quien le corresponde retirarlo, esa imagen urbana, a quien le corresponde. Y bueno, en Ciudad Fernández, va a haber una campaña, para obtener la CUR, será el 14 de septiembre, en que el DIP municipal, en coordinación con el registro civil, estará llevando a cabo, una campaña del trámite de la CUR, dentro de las actividades, que se tendrán con el DIP estatal, así lo dijo, el oficial, Raúl Rodríguez Rodríguez. Pues sí, efectivamente, tal como lo mencionas, en próximas fechas, el 14 de septiembre, se tendrá por ahí, una campaña de DIP estatal, así mismo, toca hacer sede, al municipio de Ciudad Fernández, y pues el registro civil, en colaboración también, con esta gran campaña, pues bueno, estará a disposición, un módulo, un módulo de atención, para expedición, corrección, y modificaciones, de la CUR. Sabemos de antemano, que Ciudad Fernández, es el único, en la zona media, que está atendiendo, toda esta problemática, es por ello, que atenderemos, de manera, seguida, todo el día, 14, a partir de las 10 de la mañana, justamente, en un módulo, en esta misma campaña. En otro tema, dijo que será a finales, del mes de septiembre, en que ahora sí, la oficialía de Ciudad Fernández, puede expedir, actas de nacimiento, de otros estados, de la República Mexicana. Así es, bueno, efectivamente, este gobierno municipal, se ha, se ha caracterizado, por el gran apoyo, a la población en general, y es por eso, que gracias a las gestiones, realizadas, todo lo que se ha venido, realizando, pues bueno, ya, nos confirmaron, ya se firmaron, por ahí, los convenios, ya se, ya se aprobó, a que en próximas fechas, a no más tardar, en el mes de septiembre, tengamos ya instalado, nuestro sistema, interestatal, de actas, para poder expedir, actas de nacimiento, también, de los diferentes estados, en toda la República. Cabe resaltar, que pues bueno, fue gracias, a la gran labor, que ha realizado, este gobierno municipal, esta administración, y pues, de aquí, al 30, estamos en espera, de que nos vengan, a instalar este sistema, pero ya es una realidad. Efectivamente, pues bueno, situaciones de la vida, ha venido a traer a las personas, a poner su residencia, en otros lugares, entre ellos, Ciudad Fernández, se cuenta con personas, de Veracruz, de Chiapas, de Guerrero, de Sinaloa, de Durango, de muchísimos estados, de la República, y que pues bueno, su día a día, necesitan, documentos oficiales, y es para ellos, de verdad, un martirio, y un gasto económico, muy grande, el ir hasta su lugar de origen, su lugar de nacimiento, a solicitar sus actas, la gente se gasta, aproximadamente, hasta dos mil pesos, en ir hasta su lugar de origen, y solicitar solamente, un acta de nacimiento, así es, efectivamente, bueno, si es muy importante, resaltar, el hecho de que, no todas las personas, están ya, de alta, en un sistema interestatal, ¿cuáles son los pasos, a seguir con esto? Bueno, pues, dirigirse, a su lugar de origen, solicitar el acta, su registro, se ha subido al sistema, y a partir de entonces, ahora sí, aparecerá en el sistema interestatal, de actas, a poder solicitarse, en cualquier, aquí en el municipio, de Ciudad Fernández. Bueno, hoy hubo una reunión, convocada por CONACY. En entrevista, con Alejandro Reyes Flote, director de vinculación, del Consejo Potosino, de Ciencia y Tecnología, habló, de cómo es que se trabaja, para que los empresarios, potosinos, abran las puertas, de sus empresas, a manos de obra potosina, calificada en tecnología, cómo apoyar al empresario, para que dé ese giro, sin temor, a nuevos cambios. Sí, claro, el programa de estímulos, a la innovación, va dirigido, a empresarios, se le da preferencia, pero no, únicamente, a empresas, pequeñas y medianas, a los pymes, pero empresas grandes, también pueden participar, se trata de, que, uno de los mayores problemas, que tiene la industria potosina, y de muchos lados, pero, estamos hablando únicamente, de la potosina, es que se usa tecnología, extranjera, que es cara, no es de punta, y, por lo tanto, los procesos, no son, muy, competitivos, y, ese es el problema, que arrastran, o uno de los problemas, que arrastran, las empresas, en San Luis Potosí. Pide a los nuevos empresarios, utilizar tecnología nacional, la gran mayoría, opta, por maquinaria extranjera. El, el, cuando, empieza una empresa, les da por comprar, ya las maquinarias, con tecnología extranjera, y, repito, y no compren la tecnología, más nueva, porque es muy cara, sin embargo, con este tipo de programas, lo que se trata, es que los investigadores, los académicos, se vinculen con la empresa, para desarrollar, esta tecnología, que va a ser, a lo largo, el tiempo, mucho más barata, y igual de eficiente, que la extranjera, o mejor. Dijo, que la mano de obra, de los mexicanos, en cuanto a tecnología, es competitiva, con otros países. Definitivamente, definitivamente, tenemos gente, calificada, a nivel mundial, como buena, me refiero, y, si, logramos, hacer esa vinculación, con los académicos, y los empresarios, acá, vamos a desarrollar, cosas muy buenas, esta es la finalidad, de este programa, por ejemplo. Empresarios, ábranse, denle la oportunidad, a las nuevas, y capacitadas generaciones, en tecnología, agregó, Así es, sé que, que se reconozca, la, la mano de obra, tan de buen nivel, que se tiene en México. Fácilmente, de este año, treinta y tantos, proyectos, desde la industria, farmacéutica, hasta la, aeroespacial. Será el próximo jueves, en que la presidenta, del DIP estatal, estará en el municipio, de Ciudad Fernández, se reunirá con jóvenes, de la región media, esto dentro de las actividades, que se tienen en la campaña, por un corazón, sin violencia, así lo dijo, Alicia Álvarez Medina, presidenta del DIP municipal, de Ciudad Fernández. Lo que es un conversatorio, con jóvenes, esto pues es en atención, a toda la violencia, que existe, y las probabilidades, que tienen entre los jóvenes, de suicidio, así es que tenemos, varias capacitaciones, y conversatorios, con los jóvenes, directamente, y con la esposa del gobernador, para atender, pues estos, estos problemas. Es parte, ya que, pues va encaminado, a lo que es el buen trato, y la buena convivencia, dentro de toda la comunidad, pero, también, viene dentro de lo que es una campaña, que se llama, Un corazón sin violencia, y esta campaña, pues viene a culminar, en este día, y a presentar, lo que son los trabajos, de cada uno, de los municipios, de la coordinación 4. En otro tema, dijo que están por iniciar, diversos talleres, para hombres y mujeres, en la cabecera municipal, y comunidades. Talleres que, que inician, otros que ya están culminando, y otros que están por iniciar. Comentarte, que tenemos uno, que es en, en lo que es el CCPI, encaminado a jovencitas, que están dentro de este, de este grupo, de los niños de CCPI, que es un grupo, que tiene un curso de repostería, de pastelería, tienen diferentes cursos, hay uno de computación, inglés, y diferentes modalidades. Ahorita, quiero comentarte, que estaba por iniciar, otro, que es de pintura, este va encaminado a niños, desde cuatro años en adelante, pero este, creemos que es benéfico, para los niños, ya que va encaminado, a lo que es la cultura, aquí en, en nuestro municipio. El tema de seguridad, el tema del crecimiento económico, el tema de salud, y sobre todo, el tema de inversiones, infraestructura, sobre todo, en vías, carreteras, de transportación, en mejoras a la zona industrial, en un transporte público decente, esos son, los equilibrios, que debe buscar, el gobierno del estado, aquí habremos de analizar, esa propuesta, que nos hagan llegar, igual que los alcaldes, y repito, esperemos, que sean sensibles, a las demandas, de la ciudadanía, que los presupuestos, vengan, acorde a las necesidades, de la gente, de San Luis Potosí, para nosotros, en el congreso del estado, poderlos avalar, de esa forma, y no modificarlos, no se están considerando, los nuevos impuestos, creo que al contrario, vuelvo a repetir, se tiene que privilegiar, las herramientas, para que los municipios, y el estado, recaude, de una mejor manera, aquí, aquí debe de prevalecer, el diálogo, el respeto, y pues obviamente, el entendimiento, entre las instituciones, y la sociedad civil, ¿se ha platicado esta opción? Bueno, yo me imagino que sí, espero que el presidente, del congreso, lo haya hecho, espero que se estén teniendo, los canales adecuados, para la resolución, y sobre todo, la atención, de las inquietudes, que manifiesta la sociedad civil, yo creo que aquí, lo más importante, es saber, cuáles son los motivos, las razones, por las cuales, manifiestan este tipo, de consideraciones, y bueno, aquí aplica, el diálogo, y el entendimiento, si no la seguridad. Al ingeniero, José Morales Reyes, como un reconocimiento, a su labor filantrópica, el impulso, a la cultura, y tradiciones, a su trayectoria, empresarial, y de responsabilidad social, así como un pilar, fundamental, en los medios de comunicación, de San Luis Potosí. ¿Dónde está el CONAFE? ¡Todos aprendemos! El Consejo Nacional de Fomento Educativo, CONAFE, cumple, 46 años de servicio en México, es una institución, que lleva educación, a los rincones, más alejados, de los municipios, a las comunidades, donde no llega un maestro, ahí, está un líder, para la educación comunitaria, en esta región, se atienden, 180 servicios educativos, dijo el coordinador, de CONAFE, en Río Verde, Hugo Navaluna. Claro, son 46 años, este, que el Consejo, se ha estado esforzando, para llevar la educación, a las comunidades rurales, más retiradas, de nuestro país, actualmente, aquí en la región, atendemos 180 servicios educativos, entre preescolar, primaria, secundaria, y bueno, apoyados también, con algunos proyectos, para mejorar la educación. Desafortunadamente, en las escuelas, donde ellos atienden, es, donde más carencias, se tienen. Si hay algunas carencias, en algunas comunidades, este, lamentablemente, pues son comunidades, donde hay muy poca cantidad, de alumnos, cuatro, cinco niños, que ya, los servicios están por, por cerrarse, y difícilmente, se les puede apoyar, con una construcción, rehabilitación de un aula, entonces, para eso, se les han entregado, algunos apoyos, como es el apoyo, de fortalecimiento comunitario, apoyo de escuelas, de reforma, para que puedan mejorar, los espacios educativos, lo mejor posible. Pues, si tenemos, este, algunas carencias, así como que, precisarte algunas, en mal estado, si sería, sería complicado, pero, bueno, lo que tratamos de hacer, atacar, atacar esas necesidades, que tiene cada una, algunas, si tienen, como que, necesidad de pintura, otros, que, rebocar una pared, este, que cambiar un vidrio, pero, gracias al apoyo, de los padres de familia, este, se han podido ir sacando, poco a poco, adelante, esas, esas carencias. Conafe, trabaja, en circos, e incluso, con grupos de jornaleros, que viajan, con sus hijos, en busca, de un empleo. Claro, este, el consejo, trabaja, incluso, con, con, con jornaleros, agrícolas, migrantes, este, y con circos, en algunos circos, hay jóvenes, líderes para la oposición comunitaria, que se están moviendo, este, con dicho circo, para darle clases a los niños, que, de los trabajadores, que están en él. Mira, aquí en la región, no tenemos ningún joven, que se haya ido todavía a algún circo, en la actualidad, pero, anteriormente, si lo hemos tenido, pero, ocasionalmente, cuando llega algún circo, aquí a la región, viene con un líder, que, bueno, fue asignado, en algún otro estado, donde el circo solicitó el servicio, en el joven, para darle clases a los niños. El dirigente regional, de la UCD, en esta zona media, Javier Patiño Arellano, dijo que, antes de que termine el 2017, se estarán regularizando, vehículos americanos. Creo que, es importante también, hacer un llamado, a la ciudadanía, en esta región media, que, en virtud de que, el logro que se ha venido dando, de la organización, Unión Campesina Democrática, con el gobierno del estado, por la próxima regularización, de vehículos, gracias a la solicitud, y, sobre todo, el estar, presionando al gobierno, para que, los compañeros, puedan tener, la legalizancia, en el país, de sus vehículos, pues, ha logrado dar, este, respuesta positiva, y, pues, que en estos próximos meses, se empiece, a realizar estos trámites, a través de un decreto estatal, correspondiente, y, pues, principalmente, sobre todo, buscando el beneficio, de la gente, que posee vehículos, americanos, en nuestra región media, en el estado de San Luis Potosí, las normativas, conforme a las fracciones arancelarias, eh, vienen siendo correspondientes, vehículos del 2012, hacia atrás, eh, yo creo que, va dentro de la reglamentaria, perdón, de la Secretaría de Hacienda. Invitó a la ciudadanía, a no dejarse engañar, por falsos dirigentes, de la UCD, las oficinas, de la UCD, están en la Plaza San Antonio, en el municipio, de Ciudad Fernández, y, pues, principalmente, también, que la gente sepa, que, las oficinas que se abren, en un lugar, en otro, pues, es gente foránea, es gente, que, pues, que verdaderamente no tienen arraigo, en nuestro municipio, y, sí, deben tener mucho cuidado, este, la gente, en quién confiar, los títulos originales, el recurso, que les solicitan, previos a decretos, porque, normalmente, así se hace, este tipo de cuestiones, yo creo que, es, es, es fácil, que la gente acceda, más sin embargo, al saber, en estos momentos, en estas alturas, que siempre suceden, las aperturas de oficinas, que no tienen ningún sustento, no tienen un respaldo nacional, pues, se puede dar, que timen a la gente, que se realicen, este tipo de trámites fraudulentos, por lo que, sí es importante, que la gente, acuda con, la gente, que somos de acá, del municipio, y de la región, las oficinas centrales, de la región media, este, siempre han estado ubicadas, en la plaza de San Antonio, o zona centro de Río Verde, de ahí, el sábado al mediodía, fueron inauguradas, en Río Verde, las nuevas oficinas, de la Unión Campesina Democrática, de servicio para la sociedad, se ubicarán, en el boulevard, ferrocarrilero, entre Calle Aldama, y Gabriel Martínez, su dirigente estatal, Cecilio Rivas Rivera, habló del trabajo, que se realiza, a través, de esta unión, mira, el hecho de que estemos nosotros presentes, aquí en Río Verde, es, tenemos la encomienda, de abrir, las 58, oficinas, en los 58 municipios, que, que comprenden, dentro del estado, de San Luis Potosí, la idea de nosotros, es, ahora sí que venemos, con, la mejor discusión, de ayudar al campo, este, nosotros no, no más, nos dedicamos a los vehículos, este, también bajamos proyectos productivos, al campo, para ayudar a, a las personas, que menos tienen, con lo de los vehículos americanos, también nos dedicamos a los vehículos, porque, te leo, algunos mensajes, señora, buenas noches, es algo que no se puede creer, el sábado, del accidente, en donde perdió la vida, quien en persona, quien en, será, quien en vida, llevó, por nombre Hugo Juárez, trabajaba en Aurrera, era panadero, y ese día, acababa de cobrar, llevaba su dinero consigo, y resulta, que, en el lugar, en donde los arreglan, de la autopsia, resulta, que ya no llevaba dinero, que únicamente, le encontraron, 28 pesos, él llevaba, más o menos, 5 mil pesos, como ve, señora, lo que pasa, no se vale, ni, bueno, no, no lo dudo, no, lamentablemente, discúlpeme, por favor, pero no lo dudo, ni tantito, y ahí, a quien echarle la culpa, a quien lo levantó, a quien lo llevó, a quien, a quien, pero, lo cierto, es que, de ser unos buenos cuerpos, de auxilio, de ser unos buenos, necesarios, pasan a ser unas aves de rapiña, que tristeza, me mandan una foto, como cuando te sientes, influyente, obstruyes con tu carro de taco, sin que nadie te diga nada, bueno, nada más que no me dijo en dónde, mi amiga, que está por ahí rápidamente, bueno, dicen que tienen, en la calle Guerrero, frente al campo, Eva, en una persona que tiene acumulada basura, que se ve desde la calle, pero lo importante, dice que en esas bolsas negras, ya tienen, agua, y tienen, obviamente, zancudos, una pregunta, señora Alejandra, usted no sabe hasta qué hora deben de andar los taxis, de ruta del altillo, ya que, a partir de las ocho y media, solo hay tres taxis, no, se dan abasto, y se queda mucha gente sin poderse trasladar, bueno, pues, muchísimas gracias por el día de hoy, gracias por habernos acompañado, a nombre de quienes conformamos, Grupo Informativo 21, yo soy Alejandra Sánchez, quien como siempre le dice gracias, muchas gracias por abrirme las puertas de su casa, que ya lo sabe, las de mi corazón, están abiertas para usted, sea feliz, gracias, que sueñe con los angelitos, hasta mañana, si Dios quiere, y usted también.